Como parte de la estrategia Barrio Bienestar del Gobierno de Michoacán, médicos del programa Salud en tu Familia llevarán atención médica gratuita hasta la puerta de los habitantes de las colonias de Ciudad Industrial y Ciudad Jardín de Morelia durante el mes de agosto. Se trata de visitas casa por casa para censar, brindar atención médica, estudios de laboratorio y medicinas a las personas enfermas y que por sus limitaciones físicas, sociales o mentales, no pueden acudir a solicitar consulta a un centro de salud u hospital. En Ciudad Industrial, los brigadistas acudirán el próximo jueves 18 de agosto a las inmediaciones del Parque Ecológico Aldea SOS, mientras que en Ciudad Jardín visitarán las viviendas el día 25 cerca del Centro de Bienestar Ciudad Jardín. La atención es completamente gratuita y los médicos que participan dentro de las brigadas cuentan con material necesario para realizar tomas de presión, mediciones de los niveles de azúcar, oxigenación, colesterol y triglicéridos. Informa para Red 113, Javier Magaña.